Producciones Freddy, siempre un paso adelante Suscribete en Facebook y Youtube ¡Mira! ¡Cumbia! Vamos a ponerle sabor al sabor Que baile la gente del Jardín del Pulpo ¡Échale sabroso! ¡Ay pinche máscara! ¿Cómo sufres máscara? ¡Ay, tío! ¡Andan bailando los chapulines! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Cumbia! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Chula, mi cumbia! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Cumbia! ¡Estás viendo y no ves! No supimos cómo venimos Ni cómo llegamos, pero siempre con el chingón ¡Nos reportamos! Cafeteros de la Loma Cafeteros de la Loma Es echando en su pequeña Lucy, la pausina y el bambino Es el verde shaggy Para mi niña Naomi De parte de ese Justin Que la quiere un chingo Con el sello que discide Cafeteros de la Loma ¡Otra vez! Cafeteros de la Loma No quiero un chila, cayote, ni tampoco Calabaza con un chiquero Un saludo para toda mi raza Perros locos de reforma Saludo especial para... Un lepillo Es el gama y el calambre, es el pirata Cabacho, pica y el juanillo Oculto y ese patillas Sanito, primo Biscocho y ese pocholo Hugo Sánchez, el sonido Escándalo siempre con el sello perrón ¡Pura RF! ¡Chelsea! ¡Pura RF! ¡Pura RF! Para mi greñuda Letal Y mi gritona La Pausini ¡Eh! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! La banda en Santanita ¡Eh! Y las fábricas de Francia ¡Ah! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Échale Sophie! ¡Pura RF! Para Doña Rocío ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! Y Doña Sonia ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Pura RF! ¡Ay, Dios mío! Para el desamor de una caguama, por favor, representando La bendita y la maldita reforma de San Golbe y Saloso Ese pica talú, ese pillo Disney, su carnal pirata El melezo rey es ese calú, ese compa ojudo El Juanito y el Gabacho, su carnal calandres De parte de esos perros la reforma, el famoso bizcocho El pocholo y el chanito RF De corazón un huepa para la banda de la reforma Último cachito que se acaba Échale sabor Échale sabor ¡Ay, Dios mío! Último cachito que se va ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Mira cómo baila! ¡Cumbia! Para el jefe gallo Como suda De parte de su abogado Dice que te baje No te hagas güey ¡Ay, Dios mío! De parte de Miguel Sejas El abogado del amor ¡Papulto, pé, pá, pé, p أنا! El Conejo Villos, allá en Guamantla, la escala Ay Dios mío, mira, la escala Falto yo en el escenario, una dinastía, una generación Cafeteros de la Loma, te apoyamos de corazón Verde Chagui, Chendo, Pampán, la Santa Yostia Los que, 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 que pelones Y la magotcha, los traviesos, la lupita y el enano El cabacho, sello, perro Mira, qué bonito baila A pisar con la escala Los dos al anochecer Ay Dios mío, para protecciones pajaretes Ay Dios mío No confío ni en mi sombra porque soy un vagabundo siempre Como el grande Chelsea Siempre un master boy Y grande como el Chelsea, papá Representando a la bendita, maldita reforma La banda de San Cosme, Chaloso Para el Pica, Calu, Pillo Dime su carnal, el pirata Ese Malesio Malesio, Reyes, Calu Y al cielo y para Un caujudo y el Juanito, un cabacho Hermano para el amor El calambres A nuestro carnal El parte de esos perros de la reforma El bizcocho El pocholo y el chanito RF Ay Dios mío Vamos a bailar Chula mi cumbia Sabor, sabor, sabor Al buen rezar Yo me salí Yo me salí ¿Cómo dices? Yo me salí Yo me salí ¿Qué bonita cumbia? Si el carro corrí Esa noche el pulpo Lo de allá Al verme lloró Me dijo amor Para el amor Espero donde está Todos los El ha querido Se fue Bons De la bella Francia Que me voy Al final Abrazo Abrazo Bons Bons Vete, freguen Rivolano 15 de abril Quedó Chau chau Vamos a bailar Cumbia ¿Por qué se fue Y por qué mojó? Sabroso Porque el sabor Me la quitó Chau chau Se ha ido al cielo Y para Mira De vuelta a mi ser bueno Para estar Esa noche la rompe manía De chamacos negros Allí en el cielo El Richie El Messi Chagui Guadalupe Tlaxco Chau 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 Cumbia 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 Vamos a bailar ¿Por qué se fue Y por qué mojó? Échale bebé Porque el señor Me la llegaron Primos Hernández Chau chau Si el chamaco El bebé Y el güey Chau chau De botanita La banda El santanita Guamantla Cancí ¿Cómo dice? Íbamos los dos Para protecciones Alvarito Oscura Si hay no El más mariconcito Lo manejaba Ay, qué ha sido Vamos a bailar Dale Cancí Hay un letrero De Para la hermosa Chiquis El cual cruzamos Si ya llegó Ya llegó mi chamaco El gas Él fue Empresa tamalera El carro Voy Hasta el fondo Cancí Se fue Porque murió Señor Me la quitó A mi hermosa Pau Cielo y para poder Ya le pusieron Ya le pusieron mutir Para estar Con mi amor Chula mi cumbia Sabor, sabor, sabor Cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Mal vuelve a estar Yo me salí Cumbia, cumbia, cumbia Ay, qué bonita cumbia Si el carro cubrí Chelsea El comandante Unitos en México Sonido Él ha querido Echarle sabroso De Tetla salimos No por agua Ni por hielo Venimos buscando Tu señal en el cielo Todos los cazadores De Tlaxcala El chamaco El chuy El chaparrito Del sabor Ese Maudilla Y Miki El gabisello Bien perreo Murió Porque el señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder Yo Debo también ser Bueno para estar Con mi amor Huepa que Ay, Dios mío Chelsea Échale gorro Ya están bailando Los hermanos Carmona Él se fue Y se murió Porque el señor Me la quitó Ya llegó sonido Mouse Poder y yo Debo también ser bueno Sabor, sabor, sabor Mi amor Chelsea Huepa que Ay, Dios mío Enséñale Para sonido Fiesta latina Puro casado Violao, ultrajao De chamaco el bebé Olhe de él Olhe de él